Como yo me muevo no se mueve nadie Yo tengo un maldito flow que parece un traficante Estoy adelante, estoy adelante A mi me llueve el efectivo y te voy para el comandante Y tu no brillas ni que te pinten de niquelado Yo soy millonario y nunca he jugado pelota Y te pagan por el crédito y yo soy jefe de mi tropa Tú no te gustas, nadie te contrata porque tu show no gusta No suelo body y yo rapo tus choritas aquí yo Porque en dos meses vengues violizando a estos libros Pero...